Hola soy WindowsJet94, esta vez les voy a mostrar como acelerar MegaManager, y saludos a mis amigos y suscriptores. Bueno comencemos, cabrones, es una broma fíjense como lo hago para que no se equivoquen. Gracias por ver el video. Bueno aquí me disculpan por la mala letra pero la verdad es que tengo prisa. Gracias por ver el video.